Son las 2 y van las 3. 1. Más de un centenar de personas han muerto por el consumo de alcohol adulterado en el norte de la India, donde las autoridades han practicado cerca de 300 detenciones en una campaña contra esta lacra que suele golpear a la población más pobre y vulnerable del país. La ingesta de alcohol ilegal y adulterado en la India suele producirse en las zonas rurales o áreas pobres de las ciudades debido a su bajo precio. El líquido resultante contiene pesticidas y otras sustancias dañinas para la salud que ya han provocado más intoxicaciones en el pasado. El mayor envenenamiento de los últimos años se produjo en diciembre del 2011 en el estado de Bengala, en el este de la India, donde más de 130 personas fallecieron por ingerir un alcohol ilegal adquirido junto a una estación ferroviaria. 2. Por lo menos unos 152 clérigos han sido suspendidos de su ministerio sacerdotal en el país en los últimos nueve años por pederastía, de acuerdo con lo que dio a conocer Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Reveló que algunos delincuentes sacerdotes están en la cárcel y otros han sido suspendidos de su ministerio sacerdotal. Cabrera López compartió que del 21 al 24 de febrero estará en el Vaticano para abordar el tema de la prevención de abuso a menores y adultos vulnerables. En lo que da de estos últimos nueve años ha sido retirado del ministerio 152, detalló. Cabrera López mencionó que el número de víctimas también sería de unos 150 porque correspondería al número de religiosos dados de baja por estos actos. 3. En el distrito urbano de Nueva Semblas, ubicado en el extremo norte de Rusia, se registró el ingreso de 52 osos polares al asentamiento de Belusha Gubá, donde ya se encuentran de manera permanente entre 6 y 10 ejemplares de la especie, por lo que autoridades locales decretaron un estado de emergencia. Las autoridades locales advirtieron que las medidas tomadas contra los osos han resultado ineficaces, ya que no responden a las señales de luz y ruido, ni a los intentos de las patrullas de mantenerlos alejados de la gente. Los expertos consideran que la llegada de los osos polares a la zona podría estar relacionado con los efectos de cambio climático en las áreas polares, que ha obligado a los animales a buscar alimentos más allá de su hábitat natural.